Los Dichos del Tío Fabián Gabriel y Galán Pues señor, el otro día vino un tío a visitarme y sigue con la manía de venir a marearme. Con su charla singular, la sangre misma me enciende. Chorla y charla sin cesar, pero cualquiera lo entiende. Tiene él un prado inmediato a una linda huerta mía y ayer fui a su casa un rato a ver si me la vendía. Tío Fabián, vamos a ver, le dije con claridad. ¿Usted me quiere vender el prado de la hermandad? Si lo vende, hago una puerta para mi huerta lindante, mas si usted quiere mi huerta, yo se la vendo al instante. El tío Fabián sonrió con aire ufano y sencillo. Después tosió, se rascó y escupió por el colmillo. Y echando al fuego unos palos, me contestó el tío Fabián. Que los tiempos andan malos, que patatín, que patatán. Deje esa palabrería y piense bien la cuestión. ¿Quiere usted la huerta mía? La vendo sin dilación. Las dos fincas valen poco, mas pudiéndolas juntar, resulta, o yo me equivoco, una finca regular. Y con palabra calmosa, el tío Fabián se resuelve a decir. Que esa es la cosa, que torna, que vuelve. Dígame usted, sin rodeos, ¿cuáles son sus intenciones y cuáles son sus deseos, proyectos y aspiraciones? Claridad pretendo yo, y usted en divagar se empeña. Pero dígame, sí o no, como Cristo nos enseña. Y el tío Fabián, sin piedad, de mis cosillas me saca, diciendo que es la verdad, que toma, que daca. Ay, tío Fabián, concretemos y entendámonos, por Dios, o loco nos volveremos de esta manera los dos. En forma clara y abierta, la cuestión le he planteado. O me vende usted el prado, o me compra usted la huerta. Y si nada ha de querer, dígame sin vacilar, que no quiere usted vender, y no quiere usted comprar. Pues tras estos alegatos, diciéndome el hombre sale. De donde hay hombres, hay tratos. Que zumba, que dale, y eso está bien, tío Fabián. Mas, es charla tontamente, y yo no sé a qué es ese afán de salir por la tangente. Yo me traigo mis cuartitos, si es que el prado he de comprar. Y nombrando dos peritos, que lo vayan a tasar. Pero el tío Fabián me ataja, diciendo con gran trabajo, que su prado es una raja, que arriba, que abajo. Yo pagaré lo que valga, si el prado tan bueno es. Pero por Dios, no me salga con otra tecla después. Eso del valor del prado, los peritos lo dirán, y es asunto terminado. ¿Comprende usted, tío Fabián? Y el tío Fabián no comprende, y dice que velaje. Que la gente así se entiende. Que por aquí, que por allí. Cuidado, que es pesadez, tío Fabián. Tengo que irme. Dígame usted de una vez lo que tenga que decirme. Usted está en Lavaduegas. Pero a ver si ahora me entiende. Contésteme usted a cenas. ¿Vende el prado o no lo vende? Y contesta el muy pesado. ¿Qué hogareño ha criado en el prado? La miaja he ganado. Y el potro. Que por este lado, que por el otro. Pero usted no puede hablar de forma más apropiada. Sí, eso es charlar por charlar. Y charlar sin decir nada. No hay más tiempo que perder. El prado lo compro yo. ¿Me lo quiere usted vender? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Y el hombre dice que el prado se lo compró él a un sobrino. Que fue medio regalado. Que si fue, que si vino. Tío Fabián, me voy a ir. Y perdone si le ofendo. Pero no puedo sufrir esa charla que no entiendo. Quedamos en eso, ¿eh? ¿Le venderá usted el prado? ¿No es eso? ¿Qué dice usted? Y al verse el hombre acosado. Me dice con mucha flema. Que se lo dirá la tía. Y que esa es la de su sistema. Que ya vería. Que ya vería. Que ya vería. Gracias por ver el video.